Cuatro modalidades de estafa que vienen creciendo y muchas personas vienen siendo víctimas de ellas. Quédate a ver este video. Queridos emprendedores, ¿cómo están? Soy Brenner Vera, estamos aquí con otro video y efectivamente, como mencioné al inicio, hoy voy a hablar y voy a tocar nuevamente algunos de los puntos que ya hemos mencionado en diferentes videos, solo que ahora lo estamos uniendo para que tú puedas tener claro todo en un solo video y sobre todo estés alerta y con mucho cuidado para que no solo tú, sino tus amigos, tu familia o las personas allegadas a ti no caigan y pierdan dinero. La primera modalidad de estafa son las tareas diarias. Yo tengo un video sobre esto, voy a dejarlo por las tarjetas o va a aparecer por aquí. Normalmente, esta modalidad de estafa, las personas son contactadas por las diferentes redes sociales e inclusive por mensajes de texto y donde les invitan a que puedan invertir o generar, bueno, no tanto invertir, sino ganar dinero diario para que puedan tener un ingreso. Entonces, es así cuando tú ingresas más dinero y ellos te ponen una lista de tareas y conforme vas cumpliendo esa lista de tareas, te van incrementando el monto. Quizás de 500, 1000, 2000, 5000, 20 y tantos mil, etc. Y llega el punto en el que tú ya no puedes cumplir la tarea o recién te das cuenta que estás cayendo en una estafa. Y te voy a mostrar alguna de las personas que me han escrito. Por ejemplo, aquí. Hola Brenner, tengo una duda. Es que se supone que metí algo con Mercado Libre. Obviamente, la empresa Mercado Libre no es. Ha sido solamente tomada por estos estafadores y son como unas tareas. Y bueno, dice, y va aumentando el precio y esto me huele mal. Me subieron y me subieron que está congelado. Y por aquí le muestra los chats que normalmente el estafador hace creer a las personas que están hablando efectivamente con un representante de Mercado Libre. Y acá es una de las tareas que te dicen, mira, 23,800, creo que son pesos mexicanos. ¿Cuánto es la comisión? 7. Y acá te dice cuánto tú puedes ganar. Finalmente logras esta tarea y luego hay otra tarea abajo con un monto más amplio. Entonces, ¿cuándo se completa la estafa aquí? Cuando tú te das cuenta de que es una estafa. O dos, cuando tú ya no tienes el monto. Esta plataforma no desaparece, a menos de que ya la usaron mucho y van por otra. Cuidado con esto porque muchas personas vienen cayendo todos los días. No existe una plataforma que por solamente hacer esas tareas ganes muchas comisiones. Así que, cuidado con eso. Número dos. Es la modalidad de recuperación de dinero. Entiendo que hay muchas personas que se han visto estafadas por diferentes plataformas, diferentes inversiones y pierden dinero. Hay muchas víctimas. Y eso genera que los estafadores sigan estafando. ¿Por qué? Porque empiezan con las promesas de que puedes recuperar tu dinero, quieres recuperar tu dinero. Y eso lo vemos visualizado en mi canal de YouTube. Y no solo el mío, sino de cualquier persona que crea contenido sobre negocios o inversiones. Por aquí, por ejemplo, mira. Aquí vamos a tomar este de acá. Dice, me encanta este joven. Dice, tan inteligente y confiado. Estoy muy orgulloso de ti por ayudar a tanta gente. Sigo con el trabajo. Y aquí pone el nombre de la persona, el estafador, a quien quiere que tú vayas. Lo hace el cyber. Permítenos agradecerle a todos por poner tanto esfuerzo en su recuperación y crear contenidos de alta calidad. Espero que todos los que vean eso tengan un buen día maravilloso. Este es uno de los miles de comentarios que hay. O sea, que te están diciendo que esa persona supuestamente recupera dinero. Si tú has sido víctima de alguna estafa y has perdido dinero en alguna de las plataformas online, déjame decirte que ese dinero no vas a poder recuperarlo. Y menos por personas que te hagan creer eso, que empiecen a publicar, que están recuperando dinero y todo. ¿Por qué? Porque vas a perder más dinero de lo que ya perdiste. Número o modalidad número 3. La modalidad de los clics y las tareas diarias. Esta modalidad ya la hemos visualizado bastante cuando salieron infinidad de plataformas que ofrecían ganar dinero, altas rentabilidades por solamente hacerles clic diarios. Y aquí aparecieron muchos tipos de esta modalidad. ¿Por qué? Porque había generar dinero haciendo solamente tareas diarias, clic diarios, perdón, por hacer operaciones diarias de trading, por vender mascarillas, por hacer apuestas prácticamente seguras. Bueno, infinidad de modalidades que derivaron de la misma. Así que si tú ves una plataforma que te ofrece esa rentabilidad de generar ingresos, por hacer solamente clic independientemente del tipo de mercado u operación, dalo por hecho de que también es falso. ¿Ok? Hay muchos nombres dentro de mi canal, revísalos. Ahí hemos hablado de Billowa, hemos hablado de Shopseo, hemos hablado de 1.91, Qatar. ¿Probablemente vayan a salir más? Sí, vayan a salir más. Pero si ya identificas este sistema en cómo funciona, simplemente dalo por hecho de que es una estafa. Así que cuidado con eso. Y finalmente, las plataformas que ofrecen altas rentabilidades en poco tiempo. Sí, hay muchas plataformas que pueden involucrar algunas de las que ya mencioné u otras que son totalmente externas, que se dedican a minería, a trading, a e-commerce, a apuestas o cualquier medio o metodología de generar dinero. Si esas plataformas te ofrecen altas rentabilidades en poco tiempo, ponte a pensar, ¿realmente esto es cierto? Dalo por hecho de que la mayoría de ellos son falsos. En lo personal, si te ofrecen un 15% mensual, es bastante. Evalúa cada proyecto, el sistema económico, la empresa, para que tomes decisiones, ya que hay muchas personas que solo se dejan llevar por el porcentaje sin importar el tiempo. Y esos porcentajes altos demandan alto riesgo o es una estafa. Por ejemplo, ahí tenemos varios nombres, GoWarby o Megapro y creo que hay otras plataformas más que hemos revisado dentro del canal. Así que ten cuidado, evalúa bien. Su sistema económico y cuánto es que ellos ofrecen. ¿Por qué te lo menciono, querido emprendedor? Porque múltiples proyectos van a seguir saliendo. Pero estos cuatro esquemas que te acabo de hablar, de los clics, de las tareas diarias, de la recuperación, de los clics diarios y sobre todo este tipo de plataformas con altas rentabilidades, van a seguir vigentes. Lo que van a cambiar es solamente el nombre o los rostros. Finalmente, queridos emprendedores, nos vemos. Gracias por su apoyo. Suscríbete al canal, comparte y dale like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!